Bueno amigos sean bienvenidos a otro nuevo video más Pues por acá ya nos encontramos con la tía Tomasa y Checha Para poder hacer las ventas que dijo la tía Tomasa Ah bueno, acá está el otro que dice Miris, ese es el acompañante Bueno pues, el día de hoy ya están pelando los elotes para hacer los pan de elote Ahí cuéntenos la tía Tomasa a cómo los da, de cómo los va a preparar Cómo los voy a preparar, se da cuando ya esté la masa Vamos echando punto por punto cada ingrediente Para que salgan ricos Usted nunca ha visto cómo los hago No, yo aquí que haya venido cuando Usted lo va a meter a su estufa de horno Sí porque no sé cómo los ha cocinado La mayoría, ahorita casi ya no utilizan lo que es el polletón Lo que es de brasa Ahora solo en horno que hacen sus pan de elote y todo eso Yo he visto pero en brasa Yo preparo, me fabrico mi propio horno Ahí sí, de pura leña Oh qué bueno Sí, yo por eso no daba cómo lo hacía Y le pregunto todavía que en horno lo iba a meter No, yo lo hago en un polletón Y hasta más rápido quizás o menos, no sé No sé porque la verdad sí no sé cuántos minutos lleva en horno De la estufa Tiene que tenerle tiempo uno porque si uno le pone mucho tiempo Se queman o a veces salen crudos Es mejor en pura leña Ajá Para que esté más Ay es que ya me siento yo a estar sacando los panes Sí Cuesta un poquito más el tamalito En cocinar Será Yo siento que el tamalito Porque en el tamalito hay que sacar tusa Ah pero la saca de tusa Pero el pan también cuesta Sí Porque yo, ay Dios Cuando hago pan hasta Ya no lavo ni trastes Ya no lavo nada Ya no me mojo Ya no puedo Me vengo bañando tipo nueve, diez de la noche Sí porque hace mal Sí, todo mi cuerpo está bien acalorado Voy ahorita gracias a Dios ya tortilla toda mi masa Ya ahorita ya no hay pena de la masita de tortilla No tengo pena que tengo que tortear nada Ok, ahí pues ya van avanzando bastante con los elotes Ahí pues todavía hay unos elotes Para poderlos hacer los panes de elote Ahí primeramente Dios pues se van a terminar los panes de elote Bien Como estábamos ahí comentando de que Ya la tía Tomasa ya había hecho venta ya otra vez Algunos días anteriores Atrás Pero yo no había venido por acá Hasta hoy que voy a ver a la tía Tomasa Cómo lo prepara A veces preparamos nosotros Bueno a mí me ha gustado hacer así Pero no todos preparamos iguales A veces le echamos un ingrediente más O un ingrediente menos Ahí pues ahí pueden comentar que les parece lo que uno Hacemos pues que lo que le agregamos Las cosas que hacemos Que algunos de los que miran nuestros videos Pues dicen que a veces no lleva así O ellos le llaman otra forma Otro nombre Ajá Lo que se hace acá Pues ahí pueden dejar sus comentarios Pueden dejar su like Qué les parece Buenos y malos Pues ahí estamos Dándole la bienvenida Y se mira un poquito el elote Pero sí va a rendir Bien después Unos cuantos más aquí arriba A ver Miren a mí Unos diez digo yo Panes Sí porque me estaba contando Que si son grandes Yo pensé que eran de esos pequeñones Que pasan vendiendo las otras personas Ajá Yo pensé que de esos son No yo hago de mis sartenes Yo grandes Tortas Una vez intentamos hacer así En la sardina Y no se puede A mí no me funcionó No me funcionó Por el motivo De que yo lo hago en mi polletón Ay no Nos cansamos Esa vez con Freddy Sí porque En lo que es de sardina Lleva poquito Y cubre más espacio Sí Sí cabe más en el polletón Pero lleva mucho tiempo Cambio con el sartén Pues son de esos que Que no pegan Que no Ajá Salen pero bien Licitos Sí Pero sí Lleva tiempo Lleva Este Un cansancio Porque de estar parada Esperando hasta que salgan Y todo eso Lleva tiempo Pero Ahí Vamos Vale la pena Sí Sí pues ahí Gracias a Dios Que también Usted hace ese esfuerzo Para sacar adelante Lo de su proyecto Lo de su proyecto Porque sabemos que ahorita Pues usted dijo Que era para seguir Lo que es de su casa Y ahí Pues por fe que sí Todo lo que va a ser Está vendido A todas las personas Les gusta lo que uno cocina Sí Porque si usted Lo cocina bien Sabroso Bien preparadito Pues ya otra vez Es uno ofrece Pues ella lo hace Bien sabroso Y a uno ya les toca Toca Para volver a pedir Sí Sí Eso es lo bueno Ajá Ya estuvo todo Sí Pues eso es lo bueno Que ya se haya avanzado Lo que es del elote Amigos pues por acá Continuamos ya Este Preparando lo que es La desgranada del elote O la rebanada No sé cómo le llaman La rebanada Sí porque Por hacerlo por grano Pues lleva un poquito más De tiempecito Igual el elote No se puede mantener Mucho Se amarga el elote Va tía Tomasa Así dice Sí Pues la verdad que Sí fíjese que Yo ya he comprobado eso Que Así como Se amarga O sea Dios A mí no se me ha amargado Y tardo haciendo las cosas Pero tiene un Su secreto No sé cómo Cómo le llaman ahí Porque dicen Dicen va yo nunca lo he hecho Yo he dejado así Yo lo que Cuando hago mis ventas Yo he hecho bastante Busco quien me ayude Pues así como usted Ahorita Pongámosle de que Usted hace su ventecita No hay quien le ayude Solito usted acá Pues le cuesta un poquito Bien Va que sí 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 es que a veces Queremos que alguien nos ayude Nos apoye Pedimos favor que nos ayuden Y hay esas personas Que no se hacen de rogar Y vienen a ayudarlo a uno Cuando pueden Porque a veces En que quisieran No se puede Yo sí lo he hecho Pero en sardinas Pero como le estaba diciendo A tu mamá Que a veces Lo preparamos diferente No lo preparamos En la misma forma El tamalito Más es lo que yo he hecho Porque sí como dijo Este tu mamá Que lleva tiempo El pan de elote Y leña Y leña Sí porque si no hay leña No puede cocinar uno Tiene que tener bastante brasa Para que se cozan bien Bueno pues también Ahí está Checha Apoyando a la tía Tomasa Porque sabemos Que el proyecto Es de la familia De la tía Tomasa Así es Bueno ahorita pues Por acá no está Loncho Pero ya nos apoyó Con los elotes Fue a traer el elote Él fue a traer los elotes Sí Y eso es lo bueno Que sí lo apoya bastante Este Su esposo Tía Tomasa Sí Así veo yo que Como hasta allá Donde está la mira Para mí me da miedo Oye Porque como nosotros Nosotros arrendamos la tía Sí pues Y está retiradito Sí está lejos Y a mí Sí me da miedo Y es sola a la noche Sí Es Es bonito Cuando uno lo apoyan bastante Porque cuando hemos estado acá Con usted Conviviendo Grabando Lo apoya bastante A veces ahí Que cuando hay Que trabajar allá En la construcción Pues Él jala agua Se pone a desarmar Lo que Necesitan los albañiles Y todo eso Él está apoyando Bastante Mientras que Está ahorita Que no está trabajando Sí Pero ahorita No hay trabajo No ha comenzado Todavía la sal Él a cortar caña Se va Sí Ojalá En eso Trabaja Lucho Y a pesar que El tiempo Que tiene Pues la edad Tanteo Que tal vez Se cansa mucho En ese trabajo Yo siento que es costoso Él solo a corte caña Va ¿Qué pensó usted? ¿Ah? ¿Qué pensó usted? ¿A qué trabajo hacía? A lo que es trabajo varios De andar ahí Pelillando Arrancando Sacate O a resiembra Todo eso Yo llevo 24 años De vivir con él Solo en saco Ya 24 años La tía Tomasa Viviendo Con el esposo Loncho Qué bonito Va De que llegara Una Una gran Eh Gran tiempo Sí Algunos que a veces Con unos Par de meses Ya nos Algotas que dicen Ah yo ya no voy a vivir Que me quedo aquí Que no sé qué Y ya 24 años Ya es bastante Tiempo Sí Y eso es lo bueno Que ahí sigue Y seguirá luchando Dios Hasta que como dijo uno La muerte no se pare La muerte no se pare Sí porque solo eso Nos puede separar Pues sí La muerte También No faltará alguien Por ahí Se le caliente la cabeza A uno O el hombre Mira a otra mujer ¿Sí? Sí Sí pero Bendito sea Dios Todo va a la confianza Le digo yo Ajá Porque si El hombre no le tiene Confianza a la mujer Ni la mujer Al hombre Y se acabó todo Sí Eso lo Lo importante Que Uno Mira yo Como usted se da cuenta Yo salgo Hay de ser A que se queda Si no El chaval río A pescar Y yo le digo Voy a ir a tal lugar Vale Pero nunca tenemos Eso que vamos a A celar Eso es lo bonito Sí porque usted A veces Le dicen Venga a ayudarnos Aquí a cocinar A veces no tenemos Horario Salimos ya tarde A veces salimos luego Lo bonito Que siempre La esperan en casa De que Todos contentos No me dice Por qué vino Hasta ahorita Y como es un trabajo Es un trabajo Uno tiene que Esperar hasta que Todo se haya terminado Para Salir uno Sí Ahí pues Ya casi van avanzando Ya La tía Tomasa Checha Se mira bien bonito Como se mira el granito Bien blanquito Lo que pasa es que es el cuchillo También que tiene filo Sí porque si no tuviera filo Estuviera Tengo dos Todo estripado Lo saco Ajá Y lo primero que es ampollas En los dedos Tengo dos cuchillos No agarran filo ¿Qué será de la clase De material? Yo digo que sí Siente uno que tiene filo Ahora que uno parte ¿No? Agarra pero en un ratito Se le va el filo Ajá Que No como estos Si son buenos Esos si Salen bien Esos se los mandaron Sí Esos me mandaron De por ahí Me mandaron piso Para que Freddy Me comprara trastas Y sí se logró Sí Están Me salieron buenos Mis cuchillos Tengo una miachita También Eso es lo bonito Bueno pues Ya han avanzado Bastante Pues nosotros Por acá Vamos a dejar Este video Espérense Que vienen muchos mejores Y ahí nos vemos Hasta la próxima Adiós